De Andalucía, o para ser precisos, del barrio de Santiago de Jerez para el mundo, ya recibimos la imagen en directo enseguida de José Soto Soto, José Mercé, sobrino de Manuel Soto Monge, primo de Vicente Soto Sordera, saga flamenca extraordinaria por Longeva. De niño, cantó en la Escolanía de la Basílica de la Mercé de Jerez. De ahí, el nombre artístico, 1968, fecha clave, La Marcha a Madrid, desde donde nos atiende, para grabar allí su primer disco. Y ahora presenta, este año 2016, nuevo trabajo, Doy la cara, hoy también da la cara. Medalla de Andalucía en 2010, con Paz del Cante 2016. Es José Mercé, y está en directo a esta hora en la televisión pública de su tierra, de Andalucía. Se encuentra con Ana Isabel Rodríguez. Buenas tardes a ambos. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Yo muy contenta, la verdad, de estar aquí con todo un referente del flamenco, de nuestro flamenco, además una persona que se atrevió a innovarlo, a fusionarlo, y todo esto con el respaldo del público, porque para el público, José Mercé es una de las figuras más reconocibles, más admiradas y más queridas dentro del flamenco. Yo creo, José, buenas tardes. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el flamenco para ti? Y sobre todo, ¿cómo lo definirías para una persona, imagínate, que llega aquí una persona que nunca ha escuchado flamenco? ¿Qué le dirías? Bueno, yo diría que para mí, el mundo del flamenco, para mí es una forma de vida. El flamenco creo que es de la música o de la cultura más importante que tenemos en este país, que es la marca España, que es nuestra música, el flamenco, y yo diría a las personas que nunca hayan podido escuchar flamenco, yo les diría desde aquí que el flamenco es sentirlo, no hay que saber, no hay que entender. Yo creo que una vez que se escucha y se siente y te llega y te llena, ya tú empiezas a aprender, a buscar y a decir, a ver qué es esto, ¿no? Lo importante es que te llegue y que los pelos se te pongan de punta, como decimos nosotros. Y una vez que ocurra eso, seguramente que entraría en el canasto del flamenco. Muy bien. Oye, mañana se celebra el Día del Flamenco. ¿Tú crees que es necesario todavía dedicar un día para reconocer este arte? Bueno, yo creo que realmente lo que sí habría que hacer es, no un día, ¿no? Yo creo que serían los 365 días del año, ¿no? Porque realmente al flamenco, a la cultura nuestra, por desgracia, se le hace muy poco caso. No se da el sitio que merece. Cualquier música, venga de donde venga, parece ser que es más importante que lo nuestro. Y es una pena, ¿no? Yo diría que está muy bien que se le dedique un día al flamenco. Pero se le deben dedicar mucho más tiempo y de una vez por todas saber que es nuestra música, que es nuestra marca España, que el flamenco es de la cultura más grande que tenemos en este país y que todos tenemos que luchar por ello y que todos tenemos que poner al flamenco donde se merece, ¿no? Tú vives en Madrid, una ciudad donde te trasladaste a vivir desde muy jovencito. ¿Tú crees que Madrid sigue siendo una de las plazas más difíciles para quien quiera dedicarse al flamenco, para quien quiera triunfar dentro de este campo? Bueno, yo diría que hubo una época, como yo digo, que es donde había que venir a Madrid a tomar la alternativa, ¿no? Hoy en día no, ¿no? Aparte de que el mundo ya empieza, como yo digo, a cirular bien, empieza el mundo a abrirse y ya ponen el ave y esas cosas ya es más fácil vivir en tu Andalucía y poder desde allí dedicarte a tu profesión, ¿no? En la época mía realmente sí que había que venir a Madrid. Yo puedo decirte que tengo la suerte de haber vivido la época más gloriosa del flamenco en Madrid, Los Tablaos, donde todos los grandes artistas de la época de los años 70 estaban todos en Madrid, Los Tablaos, ¿no? Hoy en día, ¿no? Hoy en día ha cambiado mucho y afortunadamente pues ya cada uno puede vivir en su pueblo, en su ciudad natal y, bueno, tenemos al ave que bajamos y subimos y... Y nos facilita mucho la vida, ¿no? Y nos facilita mucho, pero antiguamente sí, ¿no? Yo creo que cuando yo empecé, si no venías a Madrid lo tenías muy difícil, ¿no? El poder vivir de tu carrera, de tu profesión. Si una persona que hace del flamenco su forma de vida, ¿qué hace cuando no vive el flamenco, cuando no está cantando como es tu caso? Y también una persona que lleva tanto tiempo viviendo en Madrid, echa de menos nuestra tierra, ¿te acercas mucho por allí? Bueno, realmente echarla de menos no, porque siempre estoy subiendo y bajando, ¿no? Como yo digo, ¿no? Siempre estoy en Sevilla, en Jerez, en Chipiona, siempre estoy por allí, cuando puedo, bajo, subo y... Bueno, y por mi carrera siempre me estoy moviendo y bajo mucho a Andalucía, no me da tiempo a echarla de menos, ¿no? Pero sí que realmente, bueno, yo como sabéis me vine con 13 años a Madrid y lo poquito o lo que sea en esto del mundo del flamenco, realmente se lo debo a Madrid, ¿no? Toda mi carrera la he hecho aquí y ciertamente pues me siento muy orgulloso, ¿no? De llevar a Jerez, a mi ciudad natal por el mundo, ¿no? Y llevar el nombre de Jerez con mucho orgullo en todos los sitios donde voy a cantar. Y te preguntaba, cuando no cantas, ¿qué haces? Hoy sé que vas a dedicar toda la tarde a hacer sillón y a ver fútbol, pero aparte del fútbol y del cante, ¿qué otras aficiones tienes? Bueno, realmente cuando no estoy de concierto o no estoy ensayando, pues realmente, bueno, pues hago la vida de un ciudadano normal, ¿no? Me junto con mis amigos, me voy a comer, juego una partidita al Mood, o sea, pues lo normal de una persona a la piel, nada... Oye, sé que te quieren saludar desde Andalucía, desde nuestra tierra, nos vamos para allá a plató, adelante, Fernando, cuando quieras. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, buenas tardes. Hay un retardo, convendrán ustedes que hay una pausa, hay un retardo, entre la pregunta que formula este humilde comunicador y el artista con mayúsculas que presentaba hace un momento, pero no pasa nada porque nos vamos a compasar. Te preguntaba, Ana, acerca de tu llegada a Madrid, claro, yo recordaba también los tiempos con Manolo Sanlúcar, en ese año 68 a que refería, o con el propio Paco de Lucía, o cantando en Torre Permeja, con Mario Maya, con Carmen Mora... ¿Qué recuerdos se te vienen a la cabeza de aquella etapa? Bueno, pues la verdad que se me vienen los mejores recuerdos de mi carrera, ¿no? Yo creo que llegar tan joven a Madrid, en esa época tan maravillosa del Madrid, del flamenco, de los tablaos, donde estaban todos los más grandes de la historia del flamenco, estaban en los tablaos madrileños, y tuve esa gran suerte, muy jovencito, de convivir con todos ellos, ¿no? La verdad que para mí es una época gloriosa y que recordaré siempre. Por generación, tengo que preguntarte, ¿cómo eran Paco de Lucía y Camarón con los que tuviste además la oportunidad de trabajar? Bueno, decirte que para mí tanto Paco como Camarón, Camarón y Paco, me parece que tuve la gran suerte de poder convivir con ellos, y decirte que, bueno, yo creo que ahí hubo un antes y un después, ¿no? Yo creo que el flamenco empezó a ser un flamenco abierto, a ser un flamenco más revolucionario. Yo creo que ellos fueron los artífices de que el flamenco se abriera al mundo, ¿no? El flamenco era una cosa muy cerrada y realmente entre Paco y Camarón fueron los primeros que empezaron a dar esos pasitos para que el flamenco fuera mucho más abierto y la verdad que eso se lo tenemos que agradecer a ellos y que el caché de los flamencos subiera y que, en fin, que se le diera un poquito de más importancia a esta cultura nuestra, ¿no? Bueno, ¿qué queda de aquel niño de la Escolanía de la Merced, de Jerez? ¿Cuánto hay de él en el José Merced del siglo XXI, de 2016? Bueno, yo te diría que de ese niño de la Escolanía de nuestra señora patrona de Jerez, de la Basílica de la Merced, pues bueno, yo creo que queda, por lo menos toda esa ilusión que yo tenía cuando llegué a Madrid con esa edad y con muchas ganas, hombre, sobre todo hoy en día ya mucha más responsabilidad, ¿no? Con tantos años como llevo de profesión y de carrera, pero bueno, en el aspecto personal yo creo que cambia poco, creo que sigo siendo el mismo, con más años, por supuesto. Está fantástico. ¿Cuál es tu lema en la vida, José, lo que has aprendido de la vida, que te ha marcado para siempre y que es tu enseñanza perpetua, por así decirlo? Bueno, yo te diría que lo que hay que coger de esta vida es lo positivo, olvidarse de las cosas negativas y coger lo positivo y vivir el día a día y tratar de ser dentro de lo posible lo más feliz que puedas. Y nos estás haciendo muy felices. Tu sonrisa además es un raco característico del rostro de la expresión de José Merced, pero es casi, casi, oye, como una ráfaga de buen rollito para todo el que comparte un rato con el maestro Merced. Por cierto, que lo comparte hasta ahora en este plató una joven, no diría revelación, sino también consagrada, que por cierto también formó parte de coros eclesiásticos cuando era chiquilla y destacaba, es una sevillana criada en Lucena, que recibe millones de visitas por sus canciones, por sus vídeos en internet, es María Arté, la morena. Bienvenida, amiga. Hola, muchas gracias, Fernando. Quiero que sepas, lo sabes, que Ángela Cien es un grandísimo admirador, yo ya me subo a la legión artés. ¿Cómo la definirías, compañero? Pues como una maravilla. No sé si la octava, la novena, he perdido la cuenta, aquí la vemos tan menudita, físicamente se agiganta en un escenario, tiene un don para cantar y para hacer suyo y diferente el flamenco, como el maestro Merced y como todos los que se han atrevido a innovar en este arte tan grande que no se puede limitar a determinados palos. ¿Qué es el flamenco para ti? Bueno, pues el flamenco para mí, la verdad es que, antes que todo, quiero darle las gracias a Ángel por tus palabras y porque eres una grandísima persona, y bueno, pues el flamenco para mí, yo cuando era pequeña, siempre lo escuchaba en mi casa, como muchos de los artistas que cantamos flamenco, no lo escuchas a tu padre, a tu madre, y bueno, pues yo la verdad es que empecé escuchándolo a través de él, sobre todo a Camarón de la Isla, Niña Pastorilla me empezó a hacer sentir lo que yo necesitaba expresar en la música, y bueno, pues a través también de una escuela de baile en la que yo empecé bailando, y resulta que la profesora me descubrió cantando y me pidió cantarle a esas bailadoras, entonces ya ahí descubrí esa pasión por el flamenco. Se cuentan por millones las visitas de tus vídeos, de tus canciones en internet, ¿cómo llevas esta repercusión, María? Bueno, la verdad es que súper contenta, era algo inesperado para mí, todo lo que está sucediendo pues me hace muy feliz, y bueno, lo único que tengo que decirte es que estoy preparando, aquí os lo digo en primicia ya el lanzamiento de mi tercer disco, que sale el año que viene, y que la gente pues después de dos discos en el mercado y con tanta alegría y tanta aceptación, lo espera con muchísima ilusión, y ahí estamos. ¿Cuál es tu sueño por cumplir? Yo creo que mi sueño lo tengo cumplido, lo estoy cumpliendo día a día, no puedo pedir más de lo que tengo, sí que solo pido que pueda seguir este camino tan bonito, que pueda seguir teniendo gente en mis escenarios, y que pueda seguir compartiendo con ellos estos sentimientos. Semana del Flamenco, ¿sabes que estamos en directo con José Mercé? Sí, muy grande. Que ha sabido conjugar lo ortodoxo y lo heterodoxo del flamenco, un renovador y una voz pura, todo en sí mismo. ¿Admiras a José Mercé? Muchísimo, bueno, ya te digo, como te dije antes, que en mi casa siempre se han escuchado a esos grandes artistas, como es José Mercé también, que desde aquí le mando un beso muy fuerte. María, María, mándaselo por aquí, que te está escuchando. Gracias José, que admiro tu música y sobre todo también admiro esa fusión que tú también haces y que gracias a eso pues nosotros también tenemos esa fuerza para seguir adelante con esas fusiones que hacemos la gente joven. Adelante José. Bueno, la verdad que me parece una maravilla, ¿no? Que la gente joven haga un flamenco abierto, que haga lo que sienta, que no se olviden nunca de lo que es la base y la raíz nuestra del flamenco, lo que es muy importante, pero a partir de ahí, una vez que aprenden eso, es importante que sean ellos mismos y me parece maravilloso lo que está haciendo esta niña, tan maravillosa y que canta tan bien y tan bonito, ¿no? Pues yo creo que lo que procede María en este momento, yo sé que no son horas para cantar, pero yo te voy a pedir, yo soy muy artible, muy pesado, un regalito, un regalito para Andalucía en esta semana tan nuestra como es la semana del flamenco. ¿Es posible esto? Hombre, por supuesto, yo creo que en vez de cantarte una cosita mía, te voy a hacer algo mío, pero que es un fandango con una letra que yo he compuesto. Ole, ole y ole. A mí me gusta mucho hablar del amor y bueno, pues esta se la canta al hombre de mi vida y le digo esto, le digo. Te quiero y siempre te lo diré, mi vida cuánto te quiero, yo nunca te dejaré, porque eres mi mundo entero y junto a ti moriré. ¡Olé! ¡Olé! ¡Quiero público ya, jefe! ¡Qué bonito! ¡Olé! 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 Por cierto, el hombre de su vida, que también es pareja musical, es un gran artista juvense, gracias maestro por ese elogio a María, el Maki. Juntos llenan estadios, casi 100 conciertos, es una maravilla verles. Bueno, pues yo quiero más maravillas, si es posible. Vamos a abrir un puente de emociones desde Madrid, posiblemente la novena provincia flamenca de España, al menos a nivel nacional, está en Pozuelo José Merced. Yo no sé si es posible a mí, oye, me cortáis cuando queráis, ¿eh? Me cortáis cuando queráis. No sé si es posible que José Merced también nos haga un regalo a todos los andaluces a esta hora del mediodía. Está en un lugar adecuado, porque está en una cafetería, creo. En fin, no es un tablado flamenco, ¿eh? No, no es el ambiente más genuino ni la hora, pero no sé si es posible. La verdad es que estoy un poco resfriado y estoy muy mal de la voz. Vine del concierto ayer de Palma, Mallorca, y me vais a perdonar, pero no estoy para cantar. No, está en el... Es la época, maestro, es la época. Bienvenido al club. Pero tengo la garganta cogidita. Lo que vamos a hacer es escucharte, entonces, por ejemplo, en una grabación que tenemos, en nuestras colas de imágenes que le llamamos a los televisivos, tenemos a José Merced cantando, así que lo podemos escuchar también en un momento, cuando conseguiréis. José, no te hago esperar más, ¿eh? Que sé que nos has dedicado una parte del tiempo libre que decía nuestra compañera Ana Isabel, pero que quiero que sepas que le estamos muy agradecidos, precisamente por eso, y que te mandamos un abrazo enorme, y que te deseamos que te mejores prontito. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo en un flamenco para toda mi Andalucía, y bueno, creo que mañana debemos de celebrar este día por todo lo grande, porque el flamenco es lo mejor que hay en este mundo. ¡Olé! Gracias, gracias, José. Hay que llevarnos a las escuelas, tenemos que cuidar y defender lo nuestro, que es nuestro patrimonio. Oye, María, yo que me he quedado con la mesa coja, ¿eh? Sí. Que si tú tienes a bien otra cosita... Bueno, yo, por supuesto, voy a cantarte una canción que, bueno, el videoclip sale el día 2 de diciembre, es una bachata flamenca que nosotros hemos hecho, bueno, mis chicos, Maki y yo, es una bachata que, bueno, ahí inculcamos un poco el flamenco para la gente joven que escucha otro tipo de música. Y dice... Yo que nunca quise quererte, niño, yo que no creía en el amor, yo que siempre te rechazaba hasta que tu cuerpo me embrujó, yo que nunca quise quererte, niño, yo que no creía en este amor, tengo que decirte que ahora no duermo si no tengo tu calor, loca, loca, tan loca yo me vuelvo, que cuando veo tus ojos me parecen doluceros, tan loca, tan loca yo me vuelvo, que ya no sé qué digo, ni si vivo, ni si muero, loca. Toma ya, toma ya, permíteme que me levante, que te dé dos besos. Qué bonito, qué bonito. Con el permiso de Maki, vaya artista. Enorme. Muchísimas gracias por tu capacidad para improvisar. Siéntate, por favor, y para hacernos disfrutar. Bueno, pues Semana del Flamenco. Ángel, gracias también por hacer posible este encuentro. No, para mí un regalo. Mil gracias. No te lo digo, porque me ha dicho, tiene que estar mariano nosotros. A mí el flamenco como el suero, envena, me puedes tener aquí hasta la noche. Un placer, María, y feliz Semana del Flamenco. Igualmente, muchísimas gracias. Del Flamenco.